...oficial de uno de los equipos del próximo empresarial de softball de la provincia de Duarte, de los Blue. Va a ser Gráfico de Hayek. Sería los Blue Jays de Gráfico de Hayek. Miren, someten otro proyecto que se debe convertir en ley, es lo que espero, para regular las firmas de los prospectos. Tenemos una iniciativa que establece sanciones y protege a los niños, los bonos de los adolescentes en este caso. ¿Qué se busca en este anteproyecto? ¿Qué nos trae esto, Jorge? ¿Qué nos trae todo esto, Riquelmi Rosario? Que a un niño de 12, 13, 14 años no se comprometa con nadie porque les regaló una camiseta, o unas zapatillas o les regaló 2,000 pesos a su papá. Que no exista un contrato detrás de la mesa con esa familia por una cantidad de dinero exagerada, porque es para eso que se hace. Una especie de abuso en la mayoría de los casos. ¿Qué se busca con esto? Que cuando el jugador firma, como el caso de Seuli Matías, aunque fue un gran bono, pudo haber sido mucho mejor. Pero la historia, ustedes la conocen, es una historia que está inclusive, les invito a mirar ese documental, ese trabajo que hicimos de la vida de Seuli Matías, en nuestro canal de YouTube, Junior Matriye. Busque Seuli Matías de ordeñar vacas a profesional del béisbol en Estados Unidos, porque no ha debutado en grandes ligas. Pero Seuli no le fue muy bien en el tema de su contrato, porque alguien que lo ayudó, que lo ayudó a conseguir esto, que lo ayudó, terminó con el 70% de los cuartos de Seuli Matías. Posiblemente un poco más de 70%. Una familia que se vio muy mal. Económicamente ellos fueron maltratados del gran bono de Seuli. Y le damos gracias a Dios que no pasó nada. Pero hay familias que si esas cosas suceden, quién sabe lo que termina pasando ahí, porque lo están engañando. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso para ayudar a los adolescentes en el movimiento. ¿Ustedes no se dieron cuenta hace poco que a un joven le inyectaron en un brazo un producto que terminó prácticamente... Primero se salvó la vida del muchacho. Y luego se pudo salvar el brazo del muchacho, que se había convertido en un problema. El brazo se lo dañaron, se enfermó. Por poco se iba a necesitar amputar un brazo. Imagínense. Porque el que lo maneja, el manejador, quiere obligatoriamente que rápido desarrolle más velocidad, que tenga más fuerza en el brazo, porque más dinero va a conseguir y más dinero le toca al tipo. Se está pensando más en la parte económica que en la misma parte deportiva. Que ha sido así por años, pero por lo menos hay que aparentar, hay que mantener la decencia. Y estamos hablando de un adolescente. 16 años, 17, 18 a lo máximo, 19. Hemos visto casos de 20, pero son extraños. La firma llega a los 16 años y medio, 17, 17 y medio. Por ahí anda la cosa. Riquelmi, me parece extraordinaria este anteproyecto, que de inmediato lo apoyamos a nivel de los medios de comunicación. Sin duda alguna. ¿Sabes qué? Antes de pasar a la siguiente información, ¿qué te parece si agradecemos a Aguarrosa? Por supuesto. Para una salud hermosa, el agua que toman los deportistas aquí en San Francisco de Macorís, salida a Tenares, kilómetro 1, ultra purificada. Graves esa palabra. Libre de cualquier elemento patógeno, libre de cualquier bacteria, sin duda alguna, Aguarrosa. Para una salud hermosa. Tú sabías, Junior, que Cristóbal Marte, quien es el director nacional de selecciones de voleibol femenino, pues ha denunciado que el Comité Olímpico Dominicano da pocos fondos a las reinas del Caribe. También rechaza los 3 millones de pesos que le ofreció el organismo por creerlos insuficientes. Y agregó también que el Comité Olímpico Dominicano tendrá que explicarle a todo el país la metodología para distribuir esos fondos. Así lo ha manifestado el señor Cristóbal en el día de ayer. ¿Qué te parecen esas declaraciones, Junior, con pocas palabras, pues desafiando en este entonces a lo que es el Comité Olímpico Dominicano? Bueno, lo primero, esas declaraciones tienen un poco más de tiempo, no fue ayer, pero a mí me gusta que tú lo trates porque me da la oportunidad también de desarrollar un poco ese tema. Cristóbal está pidiendo, miren, para explicarlo de una manera correcta, más fácil, que me lo dijo muy claro, pero para aquellos que no entendieron. El Comité Olímpico Dominicano recibe unos fondos que debe asignar a las delegaciones que van a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos. Señores, eso viene rápido. Esos fondos, esas asignaciones a voleibol, que ahí usted lo dijo, ¿cuánto fue? Usted lo mencionó, lo que le dieron a voleibol. No, no. A voleibol le dieron tres millones. Cuando yo me refiero a voleibol, me estoy refiriendo, Jorge, al equipo de las reinas del Caribe, que es el equipo que tiene garantizado su participación en estos Juegos Olímpicos como deporte de conjunto. ¿Qué pasa? Él entiende que es muy poco dinero la asignación de esos tres millones para un equipo como este, que en realidad tiene que hacer muchos viajes y cada boleto aéreo tiene un costo excesivo. Viajan a Japón, viajan a, sí, están en Europa, porque son los, ¿por qué a esos lugares? Porque ahí están los mejores equipos del mundo. Estados Unidos, casi no más Estados Unidos. Se encuentra con Estados Unidos en Europa y Japón, por allá, sobre todo en los mundiales. Brasil, que por ahí no hay que pasar ahora con el tema. En conclusión, tres millones es poco. Yo estoy de acuerdo con Cristóbal. Ahora, la forma de reclamarlo, me siento hasta un poco conforme, porque él está diciendo, yo lo que necesito es que el Comité Olímpico le explique al país cuál es la manera, cuál es la forma, cuál es la regla que utilizan para la asignación de fondos. Si es por el ranking del mundo, voleibol siempre ha estado top 10, o por lo menos en los últimos 20 años, top 10. Eso es mucho. Y acercándose al 8. Entonces, ¿cuál otra disciplina de conjunto va a participar? Bueno, béisbol tiene que competir ahora en Miami. Ya clasificó Remo y Camotaje un atleta. Al final, deportes de conjunto, eso es muy poco dinero, porque es que son mucha gente. Sí. Hay un cuerpo técnico, hay por lo menos 13 jugadoras que tienen que viajar una para cualquier eventualidad, a veces dos, a veces tres. Yo entiendo, el hospedaje lo cubre la actividad, pero hay costos de preparación, costos de preparación, de ponerme en la mejor condición posible para ir a representar a tu país, a mi país en este caso, a un evento como ese, donde siempre buscamos el sueño de una medalla en los Juegos Olímpicos. Estoy de acuerdo con Cristóbal. Así es. Sabes que también en la segunda quincena de este mes de marzo, y ya pasando con esto a otras informaciones, donde el país se convertirá en un centro de operaciones para lo que será la CONCACAF, con la celebración de ocho partidos oficiales internacionales, entre el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y también ahí estará involucrado el Panamericano de San Cristóbal. En esos partidos, para informar un poco más con respecto a eso, sabes que, bueno, tengo por aquí varios de los equipos que estarán en ese... Bueno, la República Dominicana, como ya mencionábamos, también Panamá será parte de las sedes de esos ocho partidos. Ahí está la CONCACAF. Sí. Panamá es sede de la CONCACAF. Sí, exactamente, entre los estadios Panamericanos y el de Félix Sánchez, serán ambas sedes aquí en el país. El Estadio Olímpico Félix Sánchez y el Panamericano es el de San Cristóbal. Son estadios que están en condiciones óptimas, también está en condición óptima el Cibao, pero siempre se maneja muchos eventos ahí, aunque el verdadero estadio ratificado por mucha gente es el Panamericano. Perdón, el Félix Sánchez. ¿Y el de San Cristóbal está en mejores condiciones que el Cibao? No está en mejores condiciones que el Cibao, pero tiene... Recuerda que el Cibao se hizo para las competencias nacionales, competencias en la universidad. Don Manuel Estrella entendió que el equipo de Santiago necesitaba una buena instalación, es perfecta. Pero hay cosas que ya están puestas con las medidas necesarias internacionalmente, no solamente nacionalmente. Cuando hay competencias internacionales, en Santiago hay que colocar algunas cosas, que ya de hecho son mínimas, pero siempre se le da el beneficio a Santiago. Por eso ahora yo entiendo que es justo que se juegue en la capital y se juegue en San Cristóbal y que se tome en cuenta a otros estadios de fútbol, que no solamente sea Moca y que no sea Santiago. Me gusta la idea. Mira, que hablando de fútbol, tú sabes que ya el fútbol en el país ha comenzado de una vez a volver a su acción normal. Y la Liga Dominicana, sí, el próximo 17. O sea, que estamos hablando de que estamos a ley de un mes y unos cinco días para el inicio de la Liga Dominicana de Fútbol y ya se ha presentado la primera cartelera de lo que será una temporada que promete. La primera fecha, ¿eh? Sí, la primera fecha. Porque usted habla de cartelera con esa peladita que usted tiene. Puede uno entender que estamos hablando de boxeo. Tranquilo, tranquilo. Con esa peladita caliente que usted se dio abajo y arriba a los charlizados. Ya que usted se la quitó. Usted tenía una parecida. Sí, pero no aguanté. El segundo día estaba yo buscando la forma de que si esos cabellos volvieran para atrás. No aguanté. Levanto mi mano derecha. Todo la costuma. Y digo que respeto ese tipo de corte de pelo. Pero a usted le queda muy bien porque usted es joven. Yo no soy joven. Porque la gente dice, usted eres joven, pero no es 42. Yo tengo que ubicarme en mi lugar. Ya con 42 años. Estaba en cuestiones de salud no, pero de edad yo entiendo que sí. La edad 42 no es para darme esa peladita caliente que usted tiene. En salud yo no tengo la salud suya, pero lo doy gracias a Dios por la que tengo. Pero la peladita que usted tiene caliente abajo, yo no puedo. No pude hacerlo cuando estaba joven en mi casa con mi mamá. No lo podía, imagínate. Ahora menos.